No me ofrezcas nada que yo no me quedo, 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 yo ni vivo aquí, yo solo me hospedo. De este mundo yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, en una nube que me voy, yo me voy, yo me voy, yo tengo mi patria en el cielo, la salvación es mi deseo, yo estoy por aquí de paseo, ustedes saben que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, no me quedo aquí, soy un ciudadano de la tierra del rojo, yo me voy en una nube, you know how it's this, y que lo mío no se quede, luchen hasta el fin. Yo me voy, yo me voy, no me voy a quedar, voy a tener que luchar pa' que no retroceda, todo lo malo que hay aquí lo voy a prender en candela, y que se polvorice pa' pisarlo con la suela. Yo me voy, 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 en una nube que me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo tengo mi patria en el cielo, la salvación es mi deseo, yo estoy por aquí de paseo, Ustedes saben que me voy, Mr. Jason Yo no me voy a quedar, no Mi casa en el cielo me espera Aunque se alarga la espera Jason no desespera Espera, colega, de aquí yo eres sicario Por tu cadena de oro, de oro Son la calle de mi barrio Y la pisamos normal En esa tierra no habita el mal, no Allá adoramos, jugamos, también nos bañamos en mares de cristal Allá no habita el pecado Lo malo no entra Desobediente no entra El mentiroso no entra Todo el que mata, aquello fornica Díganle que no entra Todo el que te critica Ese tampoco entra Aquí solamente entran Los que son salir Me voy en el DeLorean Una vez de fuego como el día Para el sistema siempre he sido una anomalía Que de Nazaret nada bueno salía No entendieron por qué para mí el oro nunca valía Y es que somos de las islas, tú no lo sabías Cambiando la cultura como hispano en Jailia Haciendo que venga el reino en esta estadía Reparto esperanza y su gracia todos los días Nunca pago sin futuro, siempre brillando glow glow Llevi el camino, brincando con los low low El reloj avanza y la alegría sube Porque el party más duro es el que tendremos en las nubes Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy